Ahora vamos a cantar Aram Sam Sam, que es una canción que sí tiene un juego, que hay que hacer con las manos. Y dice así, vamos. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Guli 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 Ram Sam Sam, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Guli 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 Ram. Yo no lo hago más que nada si no se me cae la guitarra, va de nuevo. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Guli 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 Ram Sam Sam, Aram Sam Sam, Guli 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 Ram Sam Sam, Arabi, Arabi, Guli 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 Ram Sam Sam, Arabi, Guli 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 Ram Sam Sam, Arabi, Guli 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 Ram Sam Sam, desde la casa. Muchas gracias, querida gente, saludamos a nuestro público. Gracias, 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 gracias público que nos quede. Gracias.